Sí, sí, pero sí, claro que me he sentido, lo que pasa es que he sido fuerte y bueno, también he sido sindicalista. Cuando se hizo una RTP aquí en el ayuntamiento, bueno, pues me ponen como tarea importante, tarea importante cerrar y abrir la puerta y poner la caleza hacia mí, quitarla. Yo aquello me llamó mucho la atención, que sé, pero bueno, yo no necesito una ordenanza porque yo estoy sola y vale, pero poner esto es como si al profesor le tienes que poner que tiene que borrar la pizarra, como tarea importante, pues claro, no tiene nadie que te la borre, pues yo tendría que poner si no quiero pasar frío. Y yo entonces aquello lo denuncié y tuve muchos problemas porque la gente, uff, y bueno, te puedo hablar que me querían bajar la categoría, que, bueno, como no vas a bajar la categoría, si yo me presenté a una oposición del grupo tal. Claro, con el examen de la autonomía lo primero que se hace es qué competencias se trasladan, la recultura. ¿De dónde se podía hacer cosas? De recultura y sobre todo bibliotecas, en las bibliotecas que había y además crear bibliotecas. En todos los pueblos se van creando bibliotecas y se llega casi al 100%, pero si te das cuenta en los pueblos pequeños, te puedo decir, de los pueblos de alrededor de todos son mujeres, en menos presupuesto, sacan normalmente las plazas de media jornada. ¿Quién se presenta en ellas? Pues mujeres. Ha habido años muy buenos, yo creo que las bibliotecas se consolidaron mucho, de hecho la Junta lo decía que era uno de los servicios mejores, pero yo creo que ahora hay un pequeño retroceso. Al principio, que no había internet, todo lo que era la materia, de dónde sale, de dónde iba la gente. Los boletines oficiales del Estado, todos los periódicos, tenías que tener todo. La información la tenías que... y entonces había muchísima gente que necesitaba las bibliotecas, efectivamente. Y como profesional, lo más básico de un pueblo es una biblioteca. ¿Por qué? Pues porque justamente ahí es donde está toda la información, que luego se hace conocimiento, toda la formación y toda la dinamización lectora y dinamización cultural. Es desarrollo, que al final te das cuenta todo, va un poco unido, ¿no? Y más en los pueblos, lo que pasa es que al estar sola muchas veces es apagullante. Eso es correcto. Gracias por ver el video